Bienvenidos a BCO. Hoy se mostrará cómo es la creación y manejo de lotes de rutas. Desde la pestaña de rutas, donde nos encontramos actualmente, se cargan los datos de un grupo de rutas a los que se denomina lote. Como se aprecia acá con un número determinado, el usuario que creó dicho lote y la fecha de creación del mismo. Esta primera sección permite visualizar estos lotes que son cargados desde archivo o también pueden ser creados de forma manual. Veamos. Inicialmente, cómo crear un lote de rutas manualmente. Ya tenemos un lote aquí que contiene las rutas que se pueden visualizar en esta segunda sección. Y ahora vamos a seleccionar un número de ellas a las cuales les vamos a crear un nuevo lote. Se seleccionan las rutas con clic derecho. Se marca la opción Agrupar rutas en lote. Y se aprecia acá el nuevo lote que al hacer doble clic se observa en la segunda sección que contiene las tres rutas seleccionadas del primer lote. Esta función es útil cuando un lote comprende muchísimas rutas y son varios usuarios los que trabajarán con ellas. Ahora, borraremos el lote con clic derecho y mostraremos cómo se hace la carga desde un archivo. Seleccionamos con clic derecho la opción Borrar y contestamos de modo afirmativo a la pregunta mostrada en pantalla. De igual forma, para este primer lote, ok. Desde archivo ubicado en la parte superior de la pantalla, se selecciona Cargar lote de rutas usando predeterminados y seleccionando una plantilla que contiene la información que deseamos nos muestre en pantalla. Se ubica el archivo en el directorio y se carga la información. Acá se observa cómo ya es creado un nuevo lote y haciendo doble clic sobre él, se observan las rutas que contiene este lote. Ahora, se seleccionan todas y con clic derecho se marca la opción Recalcular de modo regular. Al finalizar, esto muestra una serie de colores donde cada uno guarda un significado en especial. En pantalla solamente nos muestra las rutas en color amarillo y verde. Sin embargo, los colores que nos puede mostrar o existentes en esta sección son blanco, lo cual significa que la ruta no ha sido calculada. Amarillo, como es esta primera, que hace referencia a que se procesó el cálculo, pero quedaron cajas por fuera que son colocadas en la bahía cero o dummy. Color naranja, que indica que se recalculó y se guardó, pero aún quedan productos en la bahía cero. Color verde, como esta segunda, que indica que el cálculo realizado abarcó todas las cajas en las distintas bahías del camión, exceptuando la bahía cero o bahía dummy. Y por último, azul, que quiere decir que la ruta está calculada en su totalidad y está lista para ser procesada e imprimir los reportes pertinentes. También se puede borrar el cálculo de una ruta en específico, haciendo la selección del mismo y con clic derecho marcar esta opción llamada borrar cálculo. Al hacer esto, se torna de color blanco, que es el primer color que se explicó. También, una vez que las rutas han sido calculadas, se puede hacer la disposición de los productos en las distintas bahías de un camión. Para ello, se selecciona una de ellas y con clic derecho se marca ver camión. Vamos a hacerlo con esta primera ruta y de esta manera observamos en pantalla el detalle. El detalle de esta ruta que contiene, al igual que la primera pantalla, tres secciones, en donde la primera se despliega y nos muestra el contenido por bahías y la cantidad de cajas sobrantes al final. Para obtener una mayor visualización, podemos mover esto hacia la izquierda y visualizaremos el contenido de cada una de las bahías. Con el nombre, el total de cajas y en la parte superior se muestra las cajas que contiene la Bahía Cero o Bahía Dumi. En esta última sección, del lado derecho, observamos la vista del camión, tanto del lado del piloto como del copiloto. Y por último, los pesos por ejes del camión. Esperamos esta información sea de tu utilidad. Si tienes alguna pregunta, puedes hacerla en los comentarios.